Que atención que Francia aprueba a armar hasta los dientes a Marruecos, señor Araujo. Tenemos un problema y bueno, parece que los analistas y los periodistas de investigación son los que están alertando en cuanto a este tema, ¿no? Realmente incluso podemos arreglar al titular que no solamente Estados Unidos e Israel también armas a los dientes a Marruecos, sino que también España, España también está entregando esa ingente cantidad de armas a Marruecos y luego hace ostentación frente a las costas españolas a poquitos kilómetros de esas mismas armas, ¿no? Es realmente preocupante, muy, muy, muy preocupante sobre todo porque está mostrando esa ostentación y estamos en un momento geopolítico muy delicado con esas tensiones territoriales que tenemos todas en esta zona de Oriente Medio y Oriente Próximo y realmente es muy mala noticia. Ahora mismo debería realmente haber una desescalada a nivel mundial. Pero ¿por qué, don Jesús, por qué se está subiendo? ¿Por qué se está subiendo la apuesta? Porque es evidente que en noviembre, como todo apunta, va a ganar Trump las elecciones de Estados Unidos va a pacificar todos estos conflictos y por eso estamos oyendo tantos tambores de guerra últimamente. Tienen estos perpetradores de estas guerras, los que viven del negocio de la muerte, los que viven del negocio armamentístico, tienen de aquí a noviembre para armar lío, para alborotar el avispero porque claramente, como según ya marcan las encuestas, en noviembre va a ganar Trump. Él ya ha dicho que cuando él asuma el poder va a terminar con todas las guerras en las que está implicado Estados Unidos, va a haber una pacificación mundial de la misma forma que en su mandato. Y bueno, están intentando por eso armar estos líos y estamos viendo que la tensión se desplaza de Ucrania y Israel, veremos otros puntos candentes, ahora es Irán y en fin, esto realmente es lamentable. Hay que, como digo, bajar y pacificar esta cuestión. Gabriel, al final el premio Nobel, que vaya para el señor Trump, que parece que... No, ha ido para Obama destinando a... Nada, no le va a interesar China, no le va a interesar Corea, no le va a interesar... En cualquier caso, y además en Estados Unidos, que ese triángulo de poder del ejército con el Congreso y con la industria del armamento, pues es un lobby potente, sigue funcionando, esté Trump o no esté Trump. En cualquier caso, en la zona... Con Trump no ha funcionado, con Trump se ha cortado claramente. Es el único presidente que no hubo ninguna guerra, ha firmado 70 acuerdos de paz, e incluso específicamente con enemigos naturales, como el caso de Corea del Norte, ha realmente logrado acercar esas posturas. Eso es innegable, son hechos probados y... Y yo se lo digo también, probado ese triángulo, funciona. Y es como está basada la sociedad americana. En cualquier caso, la zona de Marruecos, por lo que se está armando, y Europa apuesta por armar también a Marruecos, es por una zona fronteriza muy fuerte y con muchos problemas, que es el Sahel. Y el Sahel está ahora mismo con grupos terroristas, islamistas, y que tienen intenciones claras de entrar y penetrar en Europa para algo evidente que es perpetrar actos terroristas. Entonces, esa franja es una zona caliente y muy difícil en África, entonces no queda más remedio, igual, para mantener nuestra seguridad que desde países europeos como Francia y con mucha población... ¿Qué evidencias hay de que Marruecos esté armándose para luchar contra esa? Ninguna, porque el discurso que recibimos es totalmente lo contrario. Estamos escuchando a David Mohamed VI y a la diplomacia, entre comillas, marroquí, realmente queriendo reconquistar, o no reconquistar porque nunca lo ha tenido, sino queriendo recuperar o atacar, en el caso de Melilla, de Ceuta, que en el caso de Melilla, estamos hablando que ha sido Melilla de España del año 1497, Ceuta del año 1580, antes de que existiera Estados Unidos, antes de que existiera incluso Marruecos, Marruecos en Marruecos de 1956. Por tanto, todas esas reivindicaciones son absolutamente obsoletas y contrarias a la historia. Pero el hecho de ser titular de Jesús es por la zona del Sahel.